Gracias Mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que todo el mundo esté súper bien. Y bueno, vamos a empezar por Piscis que ya está en relación y después nos iremos con el grupo de Piscis que está soltero. Vamos allá, Piscis en pareja para esta semana a ver qué tienen para ti. Vamos allá. El rey de copas, el rey de oros, el siete de espadas, la carta del mundo, y el dos de espadas. Pues mira, alguien se aparta de tu vida, alguien se aparta de tu camino, si no de Piscis, mira qué bien. Vamos a sacar una cartita de los angelitos del romance. Te está diciendo que abras tu corazón con el fin de dar y de recibir el amor del todo. Muchas veces que una persona tiene miedo, que está ante una situación y está un poquito que no sabe qué quiere hacer, qué es lo que va a hacer, te está diciendo que te abras, que vamos a decir que estás a salvo. Lo que dicen aquí. Piscis, el rey de copas, tu carta, tu energía con un rey de oros, podría ser la energía de la pareja, podría ser la energía de esta situación, de esta relación. Yo por lo que estoy viendo es como que esta semana estás guiando un poquito a la pareja en cierto asunto suyo, ya sea pues de algo laboral, algo de la familia o lo que sea. Tengo aquí las dos energías y disculpa, por lo tanto ambas energías quieren aportar acción, ambas energías pues que llegan a representar aquí mucha madurez, mucha, no sé, mucha energía de mando, mucha energía de dignidad, muy activas. Pero las energías se están llevando bien, porque ambas energías vienen a ser un tantito algo lentas, por lo que se ve no hay un choque. Ambas energías súper maduras, como he dicho, si no me pierdes dice esta semana, te veo como que te priorizas a ti, vamos a decir a ti mismo, antes que cualquier situación que te venga a molestar, a fastidiar, para nada. Una energía de mensajero, es que tu energía está súper bien. Puede que hasta ahora, que no hablabas mucho de tu sentimiento, lo que sea, pero que esta semana está súper bien. El rey de oros, pues ya te digo, una energía de una persona, energéticamente hablando, que viene a ser la energía más lenta de todas, una energía con los pies en la tierra, o al menos es lo que quiere hacer con su vida, una energía por lo que se está viendo bastante bien. La energía de alguien que está en esta relación, y se va a quedar en esta relación. Como que la energía de la pareja, y tu energía están muy estables, están súper bien, ¿vale? Pero es que tengo a este siete de espadas. Este siete de espadas, si no el piscis, puede ser una persona ajena a esta relación, y que está, le está comiendo un poquito la cabeza a la pareja, ¿vale? Como que está ahí, como que quiere saber, que no sé qué, que no hagas esto, una energía un poquito, como viene a ser el, que quiere meter cizaña, porque su energía no es nada, no es, no es muy honesta, que digamos, ¿vale? En el caso de que, vamos a decir, que esta sea la energía de la pareja, pues sencillamente te está ocultando algo, puede que veas que su actitud está cambiando, y todo este tipo de situaciones, porque a lo mejor le ha pasado algo, y no quiere que lo sepas, o sencillamente te está diciendo, que la situación está súper bien, cuando no está tan bien, pero como que su mente, la pareja de esta semana, puede que se esté enfocando mucho, en esa situación, que no puede funcionar, o sencillamente ya está juzgando la situación, antes de que comience, como que esto no va a salir bien, que pa' qué íbamos a irnos allá, seguramente que está lleno de gente, es esta energía, con la carta del mundo, esta situación que estáis viviendo, y más con la carta del dos de espadas, signo de Piscis, hay dos grupos claramente, depende de las energías de la pareja, en esta ocasión no es tu energía, sino la de ellos, si se deja guiar por esta persona, si se deja orientar un poquito, en el caso de que tenga alguien aparte ahí, esta persona es como que la quiere llevar a la ruina, no es una persona honesta, como te he dicho antes, es una energía, si es ajena a una relación, es una persona que se quiere meter, porque sí, la típica que llama, y en plan, súper amiga, súper amigo, como si es una madre, como si es una hija, como si es quien sea, esta persona se acabará, yendo de su vida, te vuelvo a decir, en el caso de que la pareja, pues que tenga una actitud sabia, porque esta persona no está, no está para que se quede en la vida de nadie, es la típica persona, pues muy tóxica, que allá donde va, la llega a fastidiar, y muchísimo, signo de Piscis, yo veo que la energía del mundo, en el amor, viene a ser pues esa energía, de disfrutar de una relación con gozo, lo que te dijeron aquí, el gozo, el bienestar, ese disfrutar, una energía pues la verdad, bastante bonita, pero con la carta del dos de espadas, es como, que aquí hay alguien, que ve, que tiene que tomar una decisión, pero que, es que pasa olympicamente, de intuir, de adivinar, lo que está haciendo, es dejarse llevar por los hechos, ya sea esto es una situación ajena, ya sea pues una situación la que sea, si os habéis hecho alguna limpieza, si os habéis hecho un abrecamino, si os habéis hecho lo que sea, y que le hayáis dicho esto a la pareja, hay un resistir por su parte, que no quiere creer en todo este asunto, pero que sabe, sabe, sabe lo que hay, y veo que, lo que viene a partir de ahora, vamos a decir, a partir del, más o menos del 10, del mes de febrero, para muchos de vosotros, es una energía de romance, bastante bonita, porque aquí hay alguien, que le hacéis, vamos a decir, el típico jaque mate, se acabó, se acabó, como que tu camino, se despeja en el amor, bastante bonito, se te abre el camino, en el amor, así que, me alegro muchísimo, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, y ahora nos vamos, con los pistis, que están solteros, recordando por favor, como siempre, que esto es muy general, y que en el caso, de que no te esté aplicando, que no te estés viendo, reflejado en esta lectura, pues que le eches un vistazo, a los otros vídeos, de tu signo lunar, ascendente, y vamos, vamos allá, pistis, soltero, gracias, uy, 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 es que estas cartas, no están hechas, del típico papel, que digamos, súper así rígido, sino de uno súper fino, y se quedan así, doladas enseguida, vamos allá, pistis, empezamos por un as de bastos, el cinco de espadas, el cinco de copas, bueno, el caballero de bastos, y el paje de oros, vamos a sacar, una cartita de los angelitos, del romance, perdón, alma gemela, vale, aquí en este, en este oráculo, habla de alma gemela, no habla de alma fin, no habla de llama gemela, pero yo por lo que estoy viendo aquí, tú puedes estar en una situación de alma afín, o alma gemela, no se aplica a tu situación, pero te está diciendo que sí, que esta es tu alma gemela, o afín, no lo se aplica a tu situación, un as de bastos, esto es una cosa que viene así, porque sí, como una sorpresa, una comunicación, algún tipo de, de algo escrito, muchas veces, un whatsapp, un email, o lo que sea, pero, qué energía esto, que por qué, con una energía de cinco de espadas, signo de pistis, yo te voy a decir, que si tú sabes, que aquí hay una persona, que no te quiere el bien, que aquí hay una persona rara, de tu pasado, que aquí hay una persona, no muy bonita, no sé, una persona, que no te aporta esa buena vibra, y que todavía, de vez en cuando, por lo que sea, se está comunicando contigo, yo te digo, no le cojas el móvil, a esta persona, porque fíjate, su energía, con la que está regresando, con la que te está mirando, esto es, vamos a decir, que sencillamente, tú vas a subir, una foto, a Facebook, a lo que sea, porque sí, porque quieres, es un ejemplo, a whatsapp, y esta persona, reacciona a esa foto, de una manera, te escribe, te comenta, algo, que quiera hacerte daño, esta persona es mala, vale, si tú quieres creer, que tienes su por qué, y tal, tú sabrás, pero es mala, esta persona, quiere hacer daño, esta persona, como que quiere dar, y dar, y dar, y dar golpes, hasta, esta persona es muy tóxica, y se está dejando en evidencia, se está dejando en evidencia, es como si hasta ahora, la gente que había a su alrededor, no había llegado a verla con claridad, que esta persona, pues es un dolor de muelas, pues lo va a ver, porque es lo que hay, porque te digo, que no le cojas el móvil, que bloquees a la persona esta, que la elimines de tu vida, sea quien sea, porque a ti te aporta, esta energía de cinco de copas, este cinco de copas, muchas veces, tiene que ver, con una renuncia necesaria, con el fin de seguir con mi vida, vale, y después viene la carta, del seis de copas, que es la típica melancolía, pero que hay un punto de inflexión, dejo esto, y avanzo, hacia lo nuevo, porque tú aquí, y ahora empieza a cambiar, pero que este cinco de copas, muchas veces, viene a ser la energía de un luto, una persona como que siempre, que te está dando, le está echando sal a la herida, vale, mucho cuidado con esto, todo esto, se está dando, porque esta persona sabe, porque hay alguien, que te ha echado el ojo, vamos a decir así, o sencillamente, estás en el punto de mira de una persona, muy carismática, una persona, pues vamos a decir, con una energía muy ágil, muy fuerte, una persona que aporta cambios, a la vida de ese alguien, que la está recibiendo, o sea, que este alguien, probablemente de elemento fuego, nueva persona, yo no estoy hablando, de alguien antiguo, un ex, una ex, lo que sea, es una persona, que se está acercando a ti, es una persona, que te aporta mucho cambio, es una persona, que no sea chica, ante nada, siente y actúa, piensa y actúa, es una persona, que es como, me apetece, pues yo que sé salir, a caminar descalzo, a la calle, no sé, lo hago, esa gente, muy viva, es verdad, que su energía, si es un chico, es un poquito don Juan, si es una chica, pues lo mismo, en chica, no sé cómo se llama, pero que, hacia ti, es que hay esta pasión, hay esta pasión, vamos a, resaltar aquí un puntito, y ya me voy, tú eres energía agua, claramente, y ellos, pues energía fuego, la energía que se está acercando a ti, tampoco hace falta que sean, ni Aries, ni León, ni Sagitario, es la energía, con la que están actuando, hacia ti, tu energía del cinco de copas, es un conflicto emocional puntual, vamos a esperar, que sea puntual, esta energía, apaga esta energía, o sea, tu energía, puede apagar, esa energía, de mucha pasión, que sienten hacia ti, porque, que quieres que te diga, esto que te voy a decir, es muy feo, pero es que es así, nadie, nadie, busca como pareja, o como lo que sea, a alguien que está, vamos a decir, que se deja llevar, por su ex, o sencillamente, que se deja afectar, porque, es un punto, de conflicto emocional, vuelvo a decir, no es un punto bonito, es un punto, de bajón emocional, y nadie, está buscando esto, por elección, por necesidad, o lo que sea, en su vida, no te estoy diciendo, que disimules, sino, te estoy diciendo, que te des cuenta, de esto, es una persona, se puede ir totalmente, te digo yo, que se puede ir, porque estas energías, la apagan, y se convierte, en una energía de tierra, de amistad, nada más allá, o sea, que no va más, y es muy lenta, espérate, que me lo piense, vale, te estoy diciendo, que tanto, como se escapa esto, también se puede escapar, mucha cosa buena, que está llegando a tu vida, y no tiene que ver, con la gente, tiene que ver, pues muchas cosas, con cambios laborales, de domicilio, lo que sea, que quieras hacer con tu vida, cambios importantes, y buenos, que se pueden ir, esta persona, está obsesionada contigo, la que hemos hablado, al principio, está para allá, está para allá, la persona está, y espérate, que te vas a enterar, de que esta persona, mediante una mujer, sea quien sea, su hija, su mujer, su madre, quien sea, está recibiendo, un karma puñetero, o sea, es que es lo que hay, está obsesionada, la persona esta, está para allá, está muy para allá, muy para allá, pero bueno, no es que me apetezca, hablar negativo de nadie, date cuenta, de que eres un signo de agua, tú eres la típica persona, que no ha de perseguir, desde un principio, sino atraer, y atraes cosas buenas, ante, o sea, ante ti, vale, y si no es una persona, que te está haciendo, pues este, bullying, o como se llame, o como sea lo que te esté haciendo, puede que sea tu mente, tu mente, que te está, aquello de, fíjate el hombre, la mujer, qué amable que es, claro, como era tu ex, que fíjate después, lo que te he dicho, todo, 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 dos energías de conflicto, por algo bueno, por una energía de romance, por una energía de pasión, por una persona súper confiada en sí misma, no te compares, que también, que tiene que ver con esta energía, no te compares, no te compares, en el caso de que te hagas esto, esta ha sido tu lectura, signo de piercings, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, asegúrate de suscribirte, y así no te pierdes la siguiente lectura, gracias, hasta la siguiente, chao. Chao.